Ya no me voy yo, he cambiado de opinión Me encanta esta película ¿Y cuál es? Qué bello es vivir La del hombre que se quiere suicidar Pero un ángel le salva Y le hace ver cómo sería la vida si no existiera ¿Cuál será el límite para llegar a eso? No lo sé, cariño Un momento Un momento Silencio, esto viene de Londres ¿De dónde coño vienes? ¿Cómo tiene el trabajo? Mira el corazón ¿Cómo tiene el trabajo? Todos los días sin lugar No me interesa más ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hola ¿Qué es lo que está pasando con ella? ¿Qué es lo que está pasando con ella? Madre mía Está como loco ¿Crees que ella oculta algo? Venga, Erika Llama a la policía Espera un poquito a ver lo que pasa Venga, llama Anda Ya voy, ya voy Es que no encuentro el teléfono Venga, Erika No disimules Si lo tienes a tu lado Anda, llama Si en nuestra época nuestros vecinos hubieran llamado Cuando tú volvías del bar Quizá no estaríamos juntos ahora aquí Puede que hay un ángel esperando a ellos también Lo sé, cariño Aquellos eran otros tiempos Pero, ¿de verdad crees que alguien se merece pagar tal precio por ello? Puede que los ángeles también a veces se equivoquen Anda, llama Emergencias, dígame qué le ocurre Hola, buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!